¿Qué es lo que se ha hecho en la conversación? Todo aquello que te permita desenvolverte en tu ámbito y progresar, por lo tanto para mí va a ser un placer poder tener esta conversación. Muchas gracias y bueno, yo opino lo mismo la verdad, bueno ya la inversa, el poder hablar con alguien que tiene una larga y grande experiencia como tú en este caso, pues para mí es eso, es increíble la verdad. ¿Qué es lo que se ha hecho en la conversación? A un trabajo o a una tarea en cuestión creo que son fundamentales, de hecho cuando yo empecé, bueno antes de empezar a trabajar en la empresa en la que estoy actualmente, cuando me entrevisté con mi jefe para entrar en el trabajo, él me preguntó sobre qué cosas sabía hacer y en este caso por ejemplo yo no tenía absolutamente ni, bueno había tocado un poquito en la universidad sobre edición de vídeo o coger una cámara, pero no tenía realmente ni idea, o sea yo no podía enfrentarme ante un cliente y decirle que sí que podía grabar un vídeo o editarlo y él en ese momento me dijo que para él lo más importante era que yo tuviese la capacidad de querer desarrollarme, o sea el ser proactiva, el querer tener la intención de formarme, porque al final él sí que podía enseñarme a apretar botones, enseñarme cómo se edita un vídeo en los programas, pero él no iba a poder enseñarme mi actitud, eso tenía que venir ya de casa, entonces creo que es importantísimo cómo te enfrentas a cada cosa. Pues me alegro porque eso era el objetivo del programa PICE, la verdad es que las empresas necesitamos gente que se adapte, que se esfuerce, que entienda el trabajo en equipo, es clave, porque eso te sirve para la empresa pero te sirve también para la sociedad, luego hay que desarrollarse en el mundo y estas habilidades te permiten también un crecimiento personal, eso es lo que nosotros queremos, las empresas al final están muy bien los conocimientos teóricos, las universidades, pero te tienes que relacionar con personas, el liderazgo dentro del equipo, la capacidad de esfuerzo, la capacidad de crear son claves para que uno se mantenga en el puesto de trabajo y haga crecer la empresa, parece una muy buena opción el que hayáis decidido hacer el PICE porque os permite un desarrollo personal que no lo tendríais si no fuera así. Bueno, hay una clave para nosotros, es el esfuerzo, es una palabra que utilizamos mucho los empresarios, ¿qué esfuerzo te ha costado mucho? Cuéntame. Bueno, a ver, mi padre desde pequeñita también siempre, bueno mis padres, me han inculcado muchísimo el esfuerzo, las cosas no te vienen porque sí, nada se te regala en esta vida y hay que esforzarse e invertir, creo que la inversión es fundamental porque yo tengo una teoría, bueno una teoría, no sé, así lo tengo yo en mi vida, en plan de que a todo que sí, que no se malinterprete, pero cada vez que se me presenta una oportunidad, ya sea profesional o personal, siempre y cuando entre dentro de unos límites, hay que decir que sí y no siempre hay que buscar, por ejemplo, si hablamos en el entorno profesional, un retorno económico, evidentemente necesitamos comer y necesitamos pues tener unos ingresos mensuales para poder comer, pero creo que hay muchas veces que hay que invertir, hay que esforzarse para que, aunque a día de hoy no tengas un retorno económico, pero sí que lo puedes tener a nivel eso, un desarrollo profesional o personal que en el futuro, que no tiene por qué ser en un futuro de aquí a 10 años, sino en el mes que viene, te puede retornar esa inversión, entonces creo que el esfuerzo, el decir que sí a las cosas, creo que son imprescindibles, de hecho, por ejemplo, ahora creo que la gente como que intenta esforzarse menos, pero porque creo que en este sentido las redes sociales han hecho mucho daño, ahora es todo súper inmediato, súper rápido, en plan Instagram, Twitter, Facebook, es todo como la actualidad prima, pero prima al segundo, casi te diría, y ahora es como que queremos las cosas así de rápidas, y no, creo que las cosas llevan su trabajo, su esfuerzo, y no todo lo tienes por qué conseguir en este instante, sino que puede ser mañana o el año que viene o dentro de 10 años. La verdad es que en la vida hay una verdad que es primero dar y luego recibir, no se recibe primero, primero hay que dar, entonces el esfuerzo es clave, en todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, en el trabajo. Hay aquellos que se esfuercen, aquellos que realmente sean capaces de reinventarse, hoy en día le damos resiliencia, aquellos que tengan realmente un objetivo que es progresar, tienen que esforzarse. No existe otra forma en el ámbito de la vida y en el ámbito del trabajo exactamente igual, por lo tanto coincidimos totalmente, siempre hay gente que se cree que se lo van a derecho, pero la inmensa mayoría, por suerte, saben de que el esfuerzo es fundamental, por eso tenemos 20 millones de trabajadores en este país, porque la gente sabe que tiene que esforzarse, porque las cosas no van a caer al cielo, si uno quiere vivir dignamente y bien. Por lo tanto, compartimos totalmente que el esfuerzo es una de las principales claves, el esfuerzo es lo que te da la posibilidad luego de ser creativo, de tener capacidad de empatía, todo esto te lo da las ganas que tengan, levantarse por la mañana y ver que hay que ponerse las pilas, y pico y pala, y que hay que empezar a trabajar, lo que tú estabas comentando, creo que es una de las claves fundamentales que tenemos que trasladar a los jóvenes, y que justamente con el programa este, con el programa PICE, es uno de los fundamentos, el esfuerzo, las ganas, la empatía, el saber reinventarse, eso es fundamental para poder desarrollarse personalmente. Por ejemplo, yo creo que cuando a mí se me ofreció, cuando busqué la posibilidad con el plan de movilidad aquí de la Cámara de irme a Bruselas, yo aquí estaba inmersa en un proyecto que, quién sabe si me podía haber dado o no frutos, pero decidí invertir, decidí esforzarme, decidí irme a Bruselas, iba a estar allí tres meses haciendo prácticas, y yo no sabía si luego me iba a quedar allí, tampoco tenía un salario mensual que yo dijese, bueno, pues con todo lo que gano me doy la vuelta al mundo, no, pero sé que hice bien porque decidí irme allí tres meses, a pesar de que aquí estaba en un proyecto personal, y bueno, a día de hoy de hecho estoy trabajando en una empresa en la que, gracias por irme allí a Bruselas a trabajar, de la casualidad de que hice allí una amiga, y esa amiga fue compañera de mi jefe, y a día de hoy sigo tres años después trabajando en la misma empresa, que lo que quiero decir que el esfuerzo que me supuso a mí, a lo mejor irme allí a trabajar, a hacer unas prácticas en una radio, pues en el futuro, un año después, me dio la oportunidad de poder trabajar en lo que quiero, y seguir haciendo lo que hago. Bueno, y con este cambio, háblame de tu adaptabilidad, la realidad es que te ha sido fácil, porque los cambios son complicados, y adaptarse más. Sí, o sea, la verdad es que yo llevo trabajando desde los 18 años o así, porque también soy profesora de tenis, y entonces desde unos inicios empecé a trabajar, y ¿cómo me adapté? Al final, todo son cambios, o sea, la etapa es muy diferente a cuando estudias, a cuando estás trabajando, ¿no? Al final, cuando estudias, pues estás en casa de los papis, todo hecho, al final tú tienes un único objetivo, que es, pues, aprobar los exámenes, sacarte la carrera en este sentido, y luego, pues, en el trabajo. Evidentemente, pues como cuando te vas a... quedas con amigos, que a lo mejor son amigos de tus amigos y no los conoces, siempre tienes miedos a el que dirán, sabré enfrentarme a la situación, seré capaz de hacerlo, cumpliré los objetivos que la gente espera de mí, y creo que, al final, pues como con lo que hemos dicho antes, con tu actitud, con tu esfuerzo, con el trabajo, con lo que haces, pues todo se puede conseguir, ¿no? Un tema importante en estas habilidades para la empresa es la creatividad, y lo que hace años veíamos que eran las grandes multinacionales, las que premiaban si había innovación, si había creatividad, nos hemos dado cuenta que lo fundamental es que todas las empresas sean capaces de promover la creatividad dentro de la compañía, y nos también hemos visto que aunque la creatividad tiene una parte innata, también se puede conseguir que aquellos, aquellas personas que no han nacido con esa capacidad, sí que se la pueden desarrollar, sí que pueden entrar en ello. ¿Tú cómo valoras la creatividad? ¿Ves que se potencian las empresas la creatividad? ¿Cuál es tu experiencia? Yo creo que es fundamental el ser creativo, porque al final te ayuda a ser diferente, y si algo se necesita en el ámbito profesional, bueno, y personal, entiendo que también, es ser diferente, al final, si todos somos iguales, o todas las empresas comunicamos de la misma manera, o desarrollamos los servicios iguales, pues de nada sirve, ¿no? Entonces creo que la creatividad es fundamental, y creo que para conseguir una creatividad, que como tú bien has dicho, hay gente que nace con ese don, y otro pues que a lo mejor trabajamos en ello, cosas tan pequeñas como no siempre ir al trabajo por el mismo trayecto, creo que todo eso al final, cada día o ver diferentes maneras, pues te hace conocer, y que luego a la hora de desarrollarte tú, de pensar ideas, te ayudan, porque todos esos inputs que tú tienes externos, o viajar, para mí creo que viajar es fundamental, conocer otras culturas, viajar pero haciendo inmersión cultural, no ir a París y ir a la Torre Eiffel y ya está, sino realmente conocer las personas, y la cultura en sí, pues luego creo que te lo puedes llevar muchísimo a nivel profesional y personal, y ser mucho más creativo, porque cuando tú conoces cosas y no te quedas, o sea, te sales de tu zona de confort, creo que ayuda muchísimo a la hora de hacer y desarrollar cualquier actividad. La verdad es que hemos hablado de creatividad, hemos hablado de adaptabilidad, y hemos hablado también de esfuerzo, pero todo esto se hace en un ambiente de personas, que es algo fundamental, el trabajo en equipo, porque hoy en día nos hemos dado cuenta que las empresas son personas, las empresas no son otra cosa, nada más que personas, trabajando en un fin, ¿cómo lleváis eso del trabajo de equipo a vuestra edad, os ha servido el curso de PICE para aprender a trabajar en equipo, las empresas desarrollan el trabajo en equipo, cuéntame. Yo creo que es fundamental, porque al final, por ejemplo, si lo llevo a donde yo trabajo, pues yo a lo mejor soy la parte más de redacción, y así por el hecho de ser periodista, y luego también tenemos editores, cámaras, por mucho que yo haga bien mi trabajo, o mis compañeros hagan bien sus trabajos, si todo no está aislado, si no hay una comunicación interna entre nosotros, si no nos apoyamos entre nosotros, al final yo llevaré, imaginamos que hablamos de hacer un vídeo, yo llevaré el vídeo por mi camino, el cámara lo llevará por su camino, el editor lo llevará por su camino, y al final el resultado, pues será, no sabemos cuál será, pero si entre todos nos apoyamos, aunque parece que yo como periodista sea única, el cámara como cámara sea único, individual quiero decir, creo que todo es, sí es cuestión de trabajar en equipo, y de ayudarnos entre nosotros, que por ejemplo yo, cuando era pequeña, bueno, yo jugaba tenis, y jolín, el tenis es un deporte bastante individual, así a simple vista, pero al final detrás tienes un gran equipo, pues tienes tus psicólogos, tu preparador físico, el nutricionista, y la cara visible sí que es el tenista en sí, pero detrás de esa cara visible, y de que esa persona esté así, como que sea el producto final, hay un gran trabajo detrás. La verdad es que el trabajo en equipo, permite un clima social más positivo en la empresa, y eso es mayor productividad, y que la empresa va mejor, para nosotros la verdad es que es una de las claves, es que la gente trabaje a gusto, y trabaje coordinada, con liderazgo, con responsabilidad, pero en equipo, esa es clave. Yo creo que hemos hablado de las habilidades, las soft skills, que están de moda, que las necesitamos todos, en nuestra vida personal y en la empresa, ¿cómo valoras tú el PICE? ¿Lo que hiciste? ¿Cuál es tu valoración? ¿Sirvió para algo? ¿Te aportó? Son miles, decenas de miles, de jóvenes que los han hecho en España, y nos gustaría saber tu opinión. Sí, por supuesto que sí, ya lo he dicho antes, gracias al programa de movilidad, que hice de irme a Bruselas, llevo tres años trabajando en una empresa, estoy tremendamente agradecida, por cada persona, que estuvo dentro de ese programa, y de dar la oportunidad, al final de muchos jóvenes, cuando terminamos nuestros estudios, pues se nos plantea la gran pregunta de, ¿y ahora qué? ¿Qué hago ahora? Pues bueno, desde aquí, desde la Cámara de Comercio, te abren un montón de oportunidades, y de puertas, para que puedas seguir formándote, o ya te introduzcas en el ámbito laboral, y eso, lo he dicho, a día de hoy, tengo mi trabajo, gracias a la Cámara de Comercio, así que... Bueno, el honor, muchas gracias, mucha suerte, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y que te vaya todo muy bien. Gracias, muchísimas gracias, por compartir este reto conmigo. La Cámara de Comercio de Valencia, celebra la campaña, Aprender de la Experiencia, impulsada por la Cámara de Comercio de España, en colaboración con 65 y más. Esta iniciativa, se enmarca en el Programa Integral de Cualificación y Empleo, PICE, el cual está cofinanciado, por el Fondo Social Europeo, y la Iniciativa de Empleo Juvenil, y forma parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El Fondo Social Europeo, invierte en tu futuro.